Primeramente felicitar a México, jugó muy parejo todo el partido, creo que no hicimos nada por la victoria, se luchó, pero creo que muchos corredores dejamos en base, creo que si un equipo no hace carrera no puede luchar por el triunfo. Y bueno, el picheo que en ocasiones no hizo su trabajo y permitió al equipo contrario construir carrera en el momento preciso. Creo que México fue mejor que nosotros en todos los aspectos de juego y bueno, felicitarlo a ellos. El trajejón hoy no nos favoreció, creo que en dos o tres ocasiones ahí, sí, se puso un poquito abierto para la ofensiva nosotros y cerrado para el picheo, pero bueno, ese es el mejor. Sí, no, bueno, me voy con un mal sabor, no, porque todo director quiere ganar siempre, no, pero no, creo que tenemos que seguir trabajando. El mejor cubano tiene que seguir trabajando, tenemos que hacer muchas cosas todavía para llegar al nivel que está la serie del Caribe, creo que tenemos que enfrentar mucho a este tipo de picheo. Creo que cada vez que vamos a un evento internacional ya pasamos mucho trabajo para batear, creo que tenemos que seguir enfrentando este tipo de mejor. Y nada, seguir trabajando, seguir trabajando, creo que lo que no nos podemos cansar de trabajar. Los lanzadores que picharon hoy estaban frescos, Baño, Ivan Illera, Guilbert Pérez, Yalfredo, Yande Kevara, ayer no picharon ninguno de esos pichos que picharon ayer. Creo que estaban frescos, pero bueno, ese es el mejor. No, creo que el estadio no se llenó, pero bueno, el público que vino, sí vino y apoyó siempre la serie del Caribe, creo que con mucha disciplina. Creo que me voy muy contento porque la serie ha tenido mucha calidad, creo que todos los equipos vinieron bien preparados y nada, me voy contento con el pueblo dominicano, con la disciplina que han mantenido, con el estadio, con este embullo que siempre tienen aquí los dominicanos. Nada, no me voy contento por el resultado, porque bueno, no lo pudimos obtener, pero bueno, en otro momento será. Gracias a todos. Gracias a todos.